singular y Wadham. Alocución del Papa Pío IX. Alocución de su santidad el Papa Pío IX a los cardenales reunidos en el consistorio el día después de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, 9 de diciembre de 1854. Llenos de una alegría singular, nos regocijamos en el Señor, venerables hermanos, cuando contemplamos en gran número a nuestro alrededor este día, a quienes podemos llamar con la verdad nuestra alegría y corona. De hecho, ustedes son parte de los que participan de nuestras labores y de nuestros cuidados, alimentando ese rebaño universal que el Señor ha confiado a nuestra debilidad, protegiendo y defendiendo los derechos de la religión católica, añadiendole nuevos seguidores que sirven y adoren, con sinceridad de fe, al Dios de justicia y de verdad. Lo que Cristo nuestro Señor dijo al Príncipe de los Apóstoles, convertido, confirma a tus hermanos, parece, entonces, en la presente ocasión, invitarnos a nosotros, que, por la gracia divina, hemos sido puestos en su lugar, no obstante nuestra indignidad, hablarles, venerables hermanos, no recordarles su deber. En verdad, tampoco cabe dudar de la intercesión de quien debemos invocar especialmente ante el Padre Celestial de las Luces, a fin de que su gracia nos ayude a hablarles provechosamente, ya que ustedes se han reunido alrededor de nosotros para unir su cooperación a los cuidados y el celo que usamos para extender la gloria de la augusta Madre de Dios, por tanto, hemos suplicado encarecidamente a la Santísima Virgen, a la que la Iglesia llama el Trono de la Sabiduría, que se complazca en obtenernos un rayo de la sabiduría divina que nos ilumine para decirte lo que podría ser mejor. Contribuir a la preservación y la prosperidad de la Iglesia de Dios. Ahora bien, al contemplar desde lo alto de esta sede, que es, por así decirlo, la ciudadela de la religión, los errores fatales que, en estos tiempos difíciles, se difunden en el mundo católico, nos ha parecido, sobre todo, oportuno para señalárselos, venerables hermanos, para que empleen todas sus fuerzas para combatirlos, ustedes que son los guardianes y centinelas de la Casa de Israel. Aún tenemos que lamentar la existencia de una raza impía de incrédulos que exterminaría todo culto religioso, si eso fuera posible para ellos, y entre ellos debemos contar, ante todo, a los miembros de sociedades secretas que, unidos por un pacto criminal, no descuidan ningún medio de derrocar y destruir a la Iglesia y al Estado violando todas las leyes. Es contra ellos, sin duda, que se dirigen las palabras del Divino Redentor, ustedes son hijos del diablo y hacen las obras de su Padre. Si exceptuamos estos, debe admitirse que los hombres de hoy en día generalmente aborrecen la maldad de los incrédulos, y que hay una cierta disposición mental hacia la religión y la fe. Si la causa de esto puede atribuirse a la enormidad de los crímenes que los infieles cometieron en el siglo pasado, y que la gente no puede recordar sin temblar, o al miedo a los disturbios y revoluciones que tan infelizmente perturban a los Estados y llevan la miseria a las naciones. O, mejor dicho, a la acción de ese Espíritu Divino que sopla donde quiere, es evidente que el número de los abandonados que se jactan y se glorían en su incredulidad ha disminuido ahora, la gente no rechaza el elogio debido a la rectitud de vida y la moral, y se despierta en el alma de los hombres un sentimiento de admiración por la religión católica, cuyo esplendor aún brilla en todos los ojos como la luz del sol. Eso no es poco, venerables hermanos, y es como una especie de progreso hacia la verdad, pero todavía hay muchos obstáculos que apartan a los hombres de adherirse por completo a él, o que, al menos, los retrasan. Entre los que tienen que dirigir los asuntos públicos, hay muchos que pretenden favorecer y profesar la religión, que derrochan sus elogios en ella, que la proclaman útil y perfectamente apropiada para la sociedad humana, sin embargo, desean restringir su disciplina, gobernar a sus ministros sagrados, inmiscuirse en la administración de las cosas santas, en una palabra, se esfuerzan por confinar a la Iglesia dentro de los límites del Estado, por tener el dominio de ella, que es, sin embargo, independiente, y que, según el orden de su divino fundador, no puede ser contenida en los límites de cualquier imperio, porque está obligada a extenderse hasta los confines de la tierra, y abrazar en su seno a todos los pueblos y a todas las naciones, para mostrarles el camino de la felicidad eterna. Y ahí, mientras les hablamos, venerables hermanos, se acaba de proponer una ley en los Estados aardous, que destruye las instituciones religiosas y eclesiásticas, que pisotea por completo los derechos de la Iglesia y, en la medida de lo posible, los suprime. Pero tendremos que volver en otra ocasión a este importante asunto. Que el cielo conceda que los que se oponen a la libertad de la religión católica, reconozcan al fin cuánto contribuye ella al bien público exigiendo a cada ciudadano la observancia de los deberes que ella les da a conocer, según la doctrina celestial de que ella ha recibido. Que el cielo les conceda que vengan a persuadirse de lo que San Félix, nuestro predecesor, escribió en tiempos pasados al emperador Zenón, que nada es más útil para los príncipes que dejar a la Iglesia la libre acción de sus leyes, porque, cuando se trata de las cosas de Dios, les conviene estudiar para someter la voluntad real a los sacerdotes de Cristo, en lugar de tratar de inclinarlos hacia la suya. Hay también, venerables hermanos, hombres distinguidos por sus conocimientos, que confiesan que la religión es el mayor de los beneficios que Dios ha concedido a los hombres, pero que, sin embargo, tienen una idea tan grande de la razón humana, que la exaltan tanto, que la tiene la locura de equipararlo a la religión misma. Según la vana opinión de estos hombres, las ciencias teológicas deberían ser tratadas de la misma manera que las ciencias filosóficas. Olvidan que la primera ciencia se basa en los dogmas de la fe, que nada puede ser más fijo y cierto, mientras que la segunda está ilustrada y explicada sólo por la razón humana, que nada puede ser más incierto, porque cambia según el diversidad de mentes, y está sujeta a innumerables errores e ilusiones. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia una vez rechazada, el campo está ampliamente abierto a las cuestiones más difíciles y abstractas, y la razón humana, demasiado confiada en la flaqueza de su fuerza, cae en los errores más vergonzosos, que no tenemos ni tiempo ni deseo de recordar aquí, los conoce demasiado bien y ha visto cuán fatales han sido para los intereses de la religión y la sociedad. Por tanto, es necesario mostrar a aquellos hombres que exaltan más allá de toda medida la fuerza de la razón humana, que se oponen directamente a estas verdaderas palabras del doctor de los gentiles, si alguno se cree algo, mientras que es nada, se engaña a sí mismo. Es necesario hacerles ver toda la soberbia que hay en escudriñar los misterios que Dios en su bondad infinita se ha dignado revelarnos, y en pretender penetrarlos y comprenderlos por la mente humana, tan débil y tan rota, la fuerza del cual sobreestiman mucho, y que deberíamos, según la palabra del mismo apóstol, mantener cautivos en la obediencia de la fe. Estos partidarios, o más bien adoradores de la razón humana, que la toman, por así decirlo, por una amante infalible, que se prometen encontrar bajo sus auspicios todo tipo de felicidad, han olvidado, sin duda, el grave y terrible daño que recibió la naturaleza humana. Por culpa de nuestros primeros padres, una herida que ha oscurecido su intelecto e inclinado su voluntad al mal. Por esta causa, los filósofos más célebres de la antigüedad, todos ellos escribiendo admirablemente sobre muchos temas, han contaminado su enseñanza con los más graves errores, y de ahí ese combate continuo, que experimentamos nosotros mismos, y que hace decir al apóstol, veo otra ley en mis miembros, luchando contra la ley de mi mente. Entonces es incuestionable que, por el pecado original propagado en todos los hijos de Adán, la luz de la razón ha disminuido, y la humanidad ha caído miserablemente del estado anterior de justicia e inocencia. Siendo esto así, ¿quién puede creer en la razón suficiente para alcanzar la verdad? En medio de tantos peligros y en tan gran disminución de nuestras fuerzas, ¿quién puede negar que necesita la ayuda de la religión y la gracia divina para preservarlo de tropezar y caer en el camino de la salvación? Esta asistencia a Dios, en su bondad, la da abundantemente a quienes la piden con humildes oraciones, porque está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, volviéndose hacia su Padre, Cristo nuestro Señor afirmó que los sublimes misterios de la verdad no se descubren a los prudentes y sabios de este mundo, que se enorgullecen de su genio y de su saber, y que rehusan rendir obediencia a la fe. Sino que se revelan a hombres humildes y sencillos que ponen su ayuda y su reposo en los oráculos de la fe divina. Es necesario que inculques esta sana enseñanza en las almas de quienes exageran la fuerza de la razón humana hasta el punto de presumir, por ella, de escudriñar y explicar incluso los misterios, empresa cuya locura nada puede superar. Te esfuerzas por apartarlos de tan gran perversidad de espíritu, haciéndoles comprender que la autoridad de la fe divina es el don más hermoso que la providencia de Dios hace a los hombres, que es como la antorcha en la oscuridad, y el guía que conduce a la vida, que es, en fin, absolutamente necesario para la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no crea, será condenado. Hemos aprendido con dolor que otro error, no menos melancólico, se introduce en ciertas partes del mundo católico y se ha adueñado de las almas de muchos católicos. Llevados por la esperanza de la salvación eterna de quienes están fuera de la verdadera Iglesia de Cristo, no cesan de indagar con solicitud cuál será el destino y la condición después de la muerte de los hombres que no se someten a la fe católica. Seducidos por vano razonamiento dan a estas preguntas respuestas conforme a esa perversa doctrina. Lejos de nosotros, venerables hermanos, pretender poner límites a la misericordia divina, que es infinita. Lejos de nosotros escudriñar los consejos y misteriosos juicios de Dios, profundidad insondable donde el pensamiento humano no puede penetrar. Pero es deber de nuestro oficio apostólico excitar vuestra solicitud y vigilancia episcopal para hacer todos los esfuerzos posibles para quitar de la mente de los hombres la opinión, tan impía como fatal, según la cual las personas pueden encontrar en cualquier religión el camino de la salvación eterna. Emplee todos los recursos de su mente y de su aprendizaje para demostrar a las personas comprometidas a su cuidado que los dogmas de la fe católica no son contrarios en modo alguno a la misericordia y la justicia divinas. La fe nos ordena sostener que fuera de la iglesia apostólica romana ninguna persona puede ser salva, que es la única arca de salvación, y que quien no entre en ella, perecerá en las aguas del diluvio. Según el cual la gente puede encontrar en cualquier religión el camino de la salvación eterna. Emplee todos los recursos de su mente y de su aprendizaje para demostrar a las personas comprometidas a su cuidado que los dogmas de la fe católica no son contrarios en modo alguno a la misericordia y la justicia divinas. La fe nos ordena sostener que fuera de la iglesia apostólica romana ninguna persona puede ser salva, que es la única arca de salvación, y que quien no entre en ella, perecerá en las aguas del diluvio. Según el cual la gente puede encontrar en cualquier religión el camino de la salvación eterna. Emplee todos los recursos de su mente y de su aprendizaje para demostrar a las personas comprometidas a su cuidado que los dogmas de la fe católica no son contrarios en modo alguno a la misericordia y la justicia divinas. La fe nos ordena sostener que fuera de la iglesia apostólica romana ninguna persona puede ser salva, que es la única arca de salvación, y que quien no entre en ella, perecerá en las aguas del diluvio. Por otro lado, es necesario tener la certeza de que la ignorancia de la verdadera religión, si esa ignorancia es invencible, no es una falta a los ojos de Dios. Pero, ¿quién presumirá de arrogarse el derecho de marcar los límites de tal ignorancia, teniendo en cuenta las diversas condiciones de los pueblos, de los países, de las mentes y de la infinita multiplicidad de las cosas humanas? Liberados de las ataduras del cuerpo, veremos a Dios como es, comprenderemos perfectamente por qué vínculo admirable e indisoluble se unen la misericordia divina y la justicia divina, pero mientras estemos en la tierra, inclinados bajo el peso de esta masa mortal que sobrecarga el alma, sostengamos firmemente lo que nos enseña la doctrina católica, que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, no está permitido tratar de penetrar más. Sin embargo, como exige la caridad, derramemos ante Dios incesantes oraciones, para que, de todas partes, todas las naciones se conviertan a Cristo, trabajemos, cuanto esté en nosotros, por la común salvación de los hombres. Los brazos del Señor no se acortan, y los dones de la gracia celestial nunca faltan para aquellos que los desean sinceramente y que piden la ayuda de esa luz. Estas verdades deben estar profundamente grabadas en la mente de los fieles, para que no se dejen corromper por falsas doctrinas, cuyo objeto es propagar la indiferencia en materia de religión, una indiferencia que vemos crecer y difundirse. Por todos lados, a la pérdida de almas. Ustedes, venerables hermanos, se oponen con fuerza y constancia a los principales errores por los que se ataca a la Iglesia en nuestros días, y que acabamos de explicar, para combatirlos y destruirlos es necesario contar con eclesiásticos que te ayuden en esta labor. Nos alegra ver que el clero católico no descuida nada, no se acobarda ante el cansancio para cumplir con sus deberes sobreabundantemente. Ni la duración de los viajes, ni sus peligros, ni el miedo a los inconvenientes que les son inseparables, pueden impedirles atravesar continentes y mares para dirigirse a las regiones más lejanas para procurar a las naciones bárbaras que las habitan los beneficios de la humanidad. Y la ley cristiana. También es una felicidad para nosotros que el clero, en la espantosa calamidad que ha asolado tantos lugares y tantas grandes ciudades, haya cumplido todos los deberes de la caridad con tanta devoción, y hasta el punto de convertirla en un honor y una gloria. Para que uno dé su vida por la salvación de su prójimo. Este hecho hará cada vez más manifiesto que en la Iglesia católica, la única verdadera, siempre se encuentra ese hermoso fuego de la caridad que Cristo vino a hacer descender sobre la tierra para arder allí sin fin. Hemos visto a religiosas compitiendo en caridad con el clero al lado de los enfermos, sin miedo a la muerte, que muchas de ellas han sufrido heroicamente. A la vista de tanto coraje, incluso aquellos que están separados de la fe católica han sido sobrecogidos de asombro, y no han podido rechazar el tributo de su admiración. Tenemos, pues, buenas razones para alegrarnos, venerables hermanos, pero, por otro lado, nuestra alma se llena de dolor cuando reflexionamos que, en ciertos lugares, encontramos miembros del clero que no se conducen en todo como los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios. El resultado de esto es que el pan de la Palabra Divina falta en aquellos lugares para el pueblo cristiano, que no recibe el alimento necesario para la vida verdadera, y que ha perdido el uso de los sacramentos, fuente de tal gran eficacia para obtener o preservar la gracia de Dios. Estos sacerdotes deben ser amonestados, venerables hermanos, y entusiasmados ardientemente para cumplir con esmero, regular y fielmente los deberes del sagrado ministerio. Es necesario manifestarles toda la gravedad de la culpa de la que son culpables, quienes, en este tiempo en que la mies es tan abundante, rehúsa trabajar en el campo del Señor. Debemos exhortarlos a explicar frecuentemente a los fieles cuál es la eficacia de la hostia divina para apaciguar a Dios y desviar los castigos que merecen los crímenes de los hombres, para recordarles lo importante que es, en consecuencia, asistir religiosamente al sacrificio de la misa, y de alguna manera recibir abundantemente los frutos saludables que produce. Seguramente los fieles estarán en ciertos lugares más deseosos de actos de piedad, si reciben del clero una dirección más activa y una mayor asistencia. Debemos exhortarlos a explicar frecuentemente a los fieles cuál es la eficacia de la hostia divina para apaciguar a Dios y desviar los castigos que merecen los crímenes de los hombres, para recordarles lo importante que es, en consecuencia, asistir religiosamente al sacrificio de la misa, y de alguna manera recibir abundantemente los frutos saludables que produce. Seguramente los fieles estarán en ciertos lugares más deseosos de actos de piedad, si reciben del clero una dirección más activa y una mayor asistencia. Debemos exhortarlos a explicar frecuentemente a los fieles cuál es la eficacia de la hostia divina para apaciguar a Dios y desviar los castigos que merecen los crímenes de los hombres, para recordarles lo importante que es, en consecuencia, asistir religiosamente al sacrificio de la misa, y de alguna manera recibir abundantemente los frutos saludables que produce. Seguramente los fieles estarán en ciertos lugares más deseosos de actos de piedad, si reciben del clero una dirección más activa y una mayor asistencia. En esto ven, venerables hermanos, cuánto necesitamos de seminarios gobernados exclusivamente por obispos, y no por el poder civil, para tener dignos ministros de Cristo. Debes tener mucho cuidado de formar en la piedad y la sana doctrina a los jóvenes, la esperanza de la religión, reunidos en estos establecimientos, para que así puedan ser provistos de una espada de dos filos con la que algún día puedan, como buenos soldados. Libra las batallas del Señor. Ya sea en las ciencias teológicas, o incluso en las ciencias filosóficas, no pongan en sus manos a nadie más que a los autores de la fe aprobada, para que no se encuentren de ninguna manera imbuidos de opiniones poco compatibles con la doctrina católica. Así, venerables hermanos, podréis velar por el bienestar y el crecimiento de la Iglesia. Pero, para que nuestros esfuerzos tengan resultados felices, debemos cultivar la concordia y la unión de corazones. Desterrad las disensiones, entonces, rompen los lazos de la caridad, y el pérfido enemigo de nuestra raza no deja de fomentarlos, sabiendo bien de qué ayuda les son para capacitarlo para hacer el mal. Recordemos a los defensores de la fe en tiempos pasados, triunfaron sobre las herejías más obstinadas porque descendieron a la arena llenos de coraje y confianza, unidos, como estaban, entre ellos y con la sede apostólica como soldados con su jefe. Así son, venerables hermanos, las cosas sobre las que deseamos hablarles con nuestro cuidado y nuestra solicitud para cumplir el ministerio apostólico que la divina clemencia y el bien han impuesto a nuestra debilidad. Pero nos sentimos elevados y llenos de valor por la esperanza de los socorristas celestiales, y el celo ardiente, del que tantas pruebas has dado, por la religión y la piedad, es un soporte con el que contamos con confianza en dificultades tan grandes y tan numerosas. Dios protegerá a su Iglesia, Él se inclinará favorablemente a nuestros deseos comunes, más especialmente si obtenemos la intercesión y las oraciones de la Santísima Virgen, Madre de Dios, María, a quien tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, y para nuestra gran alegría, proclamada exentos de la mancha del pecado original, en tu presencia y en medio de tus aplausos. Ciertamente es un privilegio glorioso y totalmente apropiado para la Madre de Dios, ser mantenido a salvo y seguro en el desastre universal de nuestra raza. La grandeza de este privilegio servirá poderosamente para refutar a aquellos que pretenden que la naturaleza humana no ha sido corrompida como consecuencia de la primera falta, y que exageran la fuerza de la razón para negar o disminuir el beneficio de la religión revelada. Que finalmente la Santísima Virgen, que ha vencido y destruido todas las herejías, borre también y derribe por completo este pernicioso error del racionalismo que, en nuestra desgraciada época, perturba no sólo a la sociedad civil, sino que también aflige a la Iglesia. Ahora nos queda a nosotros, venerables hermanos, expresarles con qué consuelo les hemos visto llegar con entusiasmo y con gran alegría desde países lejanos a esta sede apostólica, baluarte de la fe, regla de la verdad, el apoyo de la unidad católica, y desearles, con gran celo de amor, antes de que vuelvan a sus sedes, todas las cosas felices y saludables. Que Dios, árbitro de todas las cosas y autor de todo bien, te dé el espíritu de sabiduría y de entendimiento, para que guardes a tus ovejas de los lazos puestos por todos lados para su ruina, y que ese Dios bueno y propicio confirme con su mano todopoderosa lo que ustedes ya han emprendido, o pueden emprender en el futuro, para beneficio de sus iglesias, que les dé a los fieles confiados a su cuidado un espíritu tal que nunca busquen apartarse del lado del pastor, sino que escuchen su voz y se apresuren donde quiera que él los llame. Que la Santísima Virgen, inmaculada en su concepción, os asista, que ella te ayude con sus consejos fieles en tus dudas, te sostenga en tu angustia y te socorra en tus adversidades. Por último, elevando nuestras manos al cielo, te bendecimos, con tus rebaños, desde el fondo de nuestro corazón. Que esta bendición apostólica que os ha sido concedida sea, pues, un cierto testimonio de nuestra caridad hacia vosotros, que sea como un cierto presagio de la vida eterna y bendita que les deseamos a todos ustedes y a sus rebaños, y que rogamos al soberano Pastor de las almas, Cristo Jesús, a quien, así como al Padre y al Espíritu Santo, sea honor, alabanza y acción de gracias por toda la eternidad.